hola a todos aquí manuel egüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como en estado espero que de lo mejor de lo besto de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre que la estén pasando fantástico el día de hoy chicos en realidad el día de chicos porque miren como ya saben pues ya hemos jugado ya anteriormente con el amigo amistad sin límites hemos probado pues lo que es esta es la mejor combinación la de velocidad full vida en otro vídeo puro probamos que con escudo pero ahora vamos a probarlo con absorción de vida chicos vamos a ver si esto la verdad puede cambiar al personaje porque le recuerdo que después de todo es el mutante con mayor múltiple del videojuego así que podemos buscar técnicamente que se cure toda la vida de un solo ataque solo que ya saben que el problema del mutante es que es lento y le falta bastante vida así que hay que armarlo bien así que chicos dejen ese poderoso like para que podamos bueno porque vamos a meterles buenos orbes para ver y porque todavía falta probar a la amistad sin límites con un orbe de fort a porque ya sabemos que el mutante pega mucho 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 pero el tema es la falta de vida no así que vamos a armarlo como se debe incluso le voy a colocar level 4 de absorción de vida chicos así que dejen ese poderoso like y de hecho no lo voy a dudar aunque bastará solamente con el especial no vamos a meterle un básico básico level 6 de absorción de vida 29 por ciento y 30 por ciento casi un 60 por ciento de absorción así que debería de curarse todo lo que le queda por delante y un orbe de vida obligatoriamente un orbe de vida porque si no no aguantará nada y uy chicos de verdad dejen ese like chicos me voy a gastar me voy a gastar un orbe de vida level 6 y madre mía voy a llorar chicos si no funciona me voy a rapar me voy a rapar en directo así que vamos a ello vamos al pp y vamos a ver si el de absorción de vida puede funcionar y si es lo que le hace falta al personaje para funcionar la verdad así que dónde estará en aquí está ok uy 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 este rival lo superamos en evo pero eso no importa la verdad y vamos a meter no lo sé un vamos a meter un a quien llevo a quien llevo no está mi heredero de bueno es querer llevar heredero me daría mucha ventaja vamos a llevar un anatomis y vamos a ver cómo nos va por cierto hoy madre mía tengo que limpiar una parte de mi habitación porque hay un grillo que se metió pero llevo días que no lo puedo sacar no sé dónde anda no sé dónde anda triple heredero ok y heredero de respuesta me vuelvo de mente espero la etiqueta me ayude bueno la etiqueta pegó bien pero ok esto no tiene ninguna buena pinta heredero la verdad le hace mucho counter a amistad sin límites porque pues le aguanta los golpes y se lo puede bajar de un solo ataque individual me tocará hacer por acá muy bien supongo que luego me tocará hacer otro individual y muy bien hora de amistad sin límites chicos vamos a ver primer múltiple aguantará las tres respuestas ya lo veremos así que vamos a colocarlo en velocidad por uno prat y prat guay que pega casi 100 mil de daño múltiples sin orbes ok ahí viene la respuesta 72 70 72 y nos curamos 176 mil o miren una respuesta de 210 mil lo no la hemos pasado por las nalgues o que god ahí se me olvidó bajar la velocidad bueno adiós spin fury que por cierto cuidado igual igual está partida el heredero el solito puede remontar la así que cuidado no nos confiemos la verdad no nos confiemos cuidadito por cierto el grillo ya de sonar el grillo creo que está detrás del panel de cartones que yo tengo o chicos y miren un solo ataque fortalecido nos da e incluso me dan ganas de hacer múltiple nada nada cuánto pegará doble fortalecido de ser heredero no no creo que le dé el daño la verdad no vamos a terminar el combate disculpen la burla chicos es que creo que el de absorción a lo mejor sea lo correcto no hay muy buen primer combate la verdad me ha gustado obviamente el rival estábamos a la par de evo o sea yo lo superaba en realidad por un poco así que vamos a buscar un rival de verdad bueno creo que tan de verdad así creo que no muy bien chicos hemos encontrado un nuevo rival wilfredo que nos supera por evo así que pues vamos a probar al papu directamente amistad sin límites de absorción la verdad no sé que tenga el rival pero voy a confiar de llevar un sierra metro dron y me va a tocar llevar un veloz por si acaso no se tiene un doble escara mauch que la verdad o uno mejor dicho uno que la verdad eso nos nos caería fatal así que ok no tiene nada de eso un archivista eterno no es problema hay full respuesta hay madre mía como molestan estos amiguitos con su full respuesta así que supongo que ok individual por acá tengo la velocidad por cuatro porque me tocó hacer algunos combates para avanzar y ok más tu múltiple era obvio fortalece a nuestro amiguito amistad sin límites el sierra metro dron pues adiós urgan tus que el sierra metro dron lo que pega y aquí ya podemos hacer un múltiple para ver track track y cuánto nos curamos nos van a quitar bastantes respuestas o si 100 mil pero nos curamos 190 mil contra dos personajes porque claro le sacamos brutal al archivista eterno me vuelvo de mente ok en supongo que adiós archivista perfecto y su boom bris pues va a ser múltiple era obvio hacer múltiple taso pero bueno hecho el willy sus personajes quitaron bastante y cierra metro dron carreando pero ojito creo que me está gustando mucho esta combinación claro es para enfrentar mutantes lentos pero es que pega fuerte y nos curamos muy bien 10 hay tremendo robo me acaban de hacer no 10 puntitos ok voy a atacar a andrés pero andrés tiene una pinta de tener el famoso combo de ustedes ya lo conocen no tiene pesadilla doble así mod por lo cual esto va a estar complicado me voy a llevar un escaram out uno solo para que use etiqueta y tal vez una propia pesadilla nada esto está esto está esto está terrible no cuidado chico la verdad un combate muy muy complicado por no decir imposible la verdad sugiérame cómo ganar este combate la verdad claro es que este combate se gana pero es sin llevar amistad sin límites se guanchotean a mi espín fury así que ya eso es derrota que se hayan guanchoteado mi espín fury no lo esperaba para nada así que múltiple adiós al asimod de arriba el cutie pie de etiqueta que no se ve a una lástima lo que pega de múltiple no tiene sentido no es que claro si fuera el amigo amistad sin límites con velocidad pues allá la hay el asimod no lo doblega en cambio este sí lo doblega pero no chicos este es un combate imposible ojo no lo digo por el combo que bueno en realidad si es por el combo sino que el papu me saca evo y combo estamos de vuelta amigos próximo rival no lo dudemos en atacar por cierto madre mía porque se va tan al final el amigo amistad sin límites aunque es por el nivel eso se entiende la verdad no sé que tiene aunque tiene una pinta de tener veloces el amigo tiene una pinta de tener veloces que la verdad habría que ver que podemos llevar para que la verdad no haya tantos problemas pero me llevaré el heredero de respuesta por favor que no tenga veloces por favor que no tenga veloces me vuelvo de mente me vuelvo de mente que si tiene veloces entonces solución para este combate nada valimos cochi obviamente se puede ganar pero me tengo que llevar al scarama 8 amistad sin límites de parte del amigo frank madre mía lo que ha pegado de daño 2 millones brutal no sé us no te lo bajes porque van a atacar a amistad sin límites si creo que mi error fue haberme traído a al heredero de respuesta y ahora todos van a tarjetear amistad sin límites así que uy la verdad que nada más aguante a dos veloces con orbe level 6 de vida es algo feo es algo feo pero dime que ganamos el combate por poco cuánto pega el spin fury no me fijé vaya locura me baja por 5000 de vida me baja por 5000 de vida qué mala suerte tengo nadie me sale pero pero me quieren poner a los cebos más altos del planeta muy bien papus vamos a ir por el siguiente rival que por fin pues hemos encontrado aunque tengo esto por velocidad en la verdad va a estar complicado va a estar complicado pero vamos a intentar meter el mejor combo posible por ejemplo aquí creo que lo ideal sería un colmillo rabioso bueno en realidad no es lo ideal pero vamos a buscar lo máximo posible tanquear a nuestro amiguito y ver qué puede hacer después pero sí o sí tengo que usar una etiqueta para llevarme a su asimot porque tiene la famosa defensa de pesadilla lidrón asimot lo único molesto es que a lo mejor el elidrón de da igual lo que haga el elidrón o sancho perdón da igual como vaya el combate creo que el elidrón sí o sí le va a dar el daño para bajarse a amistad sin límites o sea la verdad es lo único molesto y bueno más si todavía la pesadilla hace doble múltiple múltiple perdón que no lo había pensado y claro que sí su el hidrón va a ser múltiple y ya le va a dar el daño individual sí o sí le va a dar el daño individual sí o sí o incluso de múltiple no no de múltiple no ya vimos que no hace nada pero es que la pesadilla vuelve a ser múltiple porfa el hidrón ignora amistad sin límites no es que no lo ignora es que no lo ignora porque de ahí se hubiera venido un múltiple brutal muy muy buenos hubiera venido un múltiple pero una lástima una lástima porque creo que eso no hubiera dado de un solo múltiple eliminábamos a ambos una lástima allí que porque nos falta un poquito de vida y cuidado del hidrón madre mía miren cuántas barras de debilitamiento tiene mi heredero no mi amor por heredero ok ataque mítico nos curamos y creo que somos capaces de remontar creo no sé porque la pesadilla va a atacar al colmillo rabioso que tanquea como un campeón tanquea como un campeón ok bueno prefiero hacer múltiple la verdad es que tiene el nivel de evo porque el rival también no saca nivel de evo así que tampoco es fácil tampoco fácil tal vez si me trae me hubiera traído otro sable sí pero es que necesito un veloz sí o sí a no ser que haya metido a la cena pero no la cena pierde en el primer turno cositas no chicos cositas así que deberíamos de llevarnos 100 puntos hay una lástima que por nada no llegó a atacar amistad sin límites porque ya les digo yo que si no ganábamos con ese múltiple se hubiera curado todo 100 puntos una lástima ok ha vuelto a salir el rival pero claro cuál sería la estrategia para no perder voy a llevar pesadilla voy a llevar pesadilla pesadilla obviamente obviamente dónde está dónde está mitad de límites a mitad sin límites y me provoca llevar un borrasca que dicen llevamos un borrasca para debilitar al helidron pero es que no sé qué tanto funcione y si no funciona bueno chicos venimos a intentar venimos acá a intentar así que vamos a ellos directamente sin miedo al éxito aunque podíamos hacer viceversa no debilitar al borra a la pesadilla vamos a hacer eso vamos a hacer eso creo aunque la verdad no creo que funcione pero si hay que debilitar a la pesadilla ahora que lo pienso creo que a lo mejor fue mala idea ok múltiple en obviamente la simod porque si no nos llevamos a la simod perdemos instantáneamente eso no lo duden uy que nos dio el daño justo la verdad uy 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 poco se habla que ahí nos dio el daño justito ajá ya que es el último turno de borrasca madre mía por favor borrasca confío en ti ahí va es que apenas va a debilitar 21.000 y es que el borrasca pobrecito más nerfeado no puede estar más nerfeado no puede estar así que confío en ti borrasca nada se le da el daño verdad le da el daño de sobra a no ser que le pegue un individual con pesadilla lo debilite aún más y dime ok muy bien muy bien por lo cual ahora bueno ganamos el combate no porque tal vez dejaría que atacar a pesadilla en un uno contra uno pero creo que pesadilla me saca ahorita mismo tres turnos que de hecho tú 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 vamos a ir así chicos propria manu te imaginas que pierdas y pierdo me retiro del videojuego me retiro del videojuego ok 60 muy bien nada es que lo que nos curamos es god o sea es como una versión del heredero pero un poco mejorado porque literal pegamos a todos pero bueno mejorados ojito sólo en el tema del daño porque si nos fijamos en la vida la diferencia con el heredero es abismal y por eso heredero de absorción es god ok muy buen combate la verdad si se nota que cuando llega a atacar el mutante 100 puntos o sea chicos díganme que opina de amistad sin límites o sea como lo digo lo iba a decir perdón es un mutante con esta combinación si llega a atacar es que se nota que te sirve para todo el resto del combate o sea cuál es el problema que llegue a atacar en el meta actual ese es el problema que hay el hidrón escara mauch o sea miren todo lo que hemos tenido que hacer para que el hidrón no se lo bajara madre mía o sea el problema es eso chicos que a pesar de que le metí un level 6 de 30 por ciento de vida es que se queda corto de vida sumada a esa velocidad pero bueno chicos y déjenme en los comentarios qué opinan de amistad sin límites la verdad creo que hasta ahora me ha parecido la mejor combinación para él obviamente la de vida no se queda atrás sólo que pues súper lento y pero ya veremos ya veremos pero bueno chicos dejen ese poderoso like porque todavía falta probar el de fort a con vida y velocidad o sea uno con mucho más daño y luego pues tendríamos ya el trío completado para hacer otro vídeo con ese trío diferente así que no olviden dejar ese poderoso like no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de ese par de vídeos y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye adiós